Dos ventanas en el salón hacen que el proceso de diseño de interiores sea más emocionante, pero también dan que pensar las ventanas. De cualquier habitación son siempre los principales elementos decorativos. Salón con dos ventanas, características principales. El diseño de un salón con dos ventanas tiene una serie de características esenciales que lo distinguen de un salón estándar. Entre ellas destacan las siguientes. La posibilidad de utilizar tonos más oscuros de los colores principales. Las grandes ventanas permiten diseñar el interior en colores oscuros, sin temor a crear un ambiente innecesariamente sombrío. La chimenea entre las ventanas quedará bien si hay al menos un metro entre las aberturas. La ampliación visual del espacio se ve favorecida por un espejo situado entre las dos ventanas. En un salón espacioso, el comedor y la cocina pueden elevarse sobre un podio. Las mamparas correderas son perfectas para dividir una habitación en zonas. Ver también pared de televisión en el salón. Ejemplos fotográficos de interiorismo Colocación de huecos de ventana Ventajas y desventajas Puesto que hay dos tipos principales de disposición de la sala de estar, previendo la presencia de dos ventanas, vamos a tratar de entender sus principales ventajas y desventajas. La oportunidad de convertir parte de la pared entre las aberturas en un acento espectacular. Máximo nivel de luz natural con cualquier tiempo y a cualquier hora del día. En el trabajo de acabado y la ejecución del proyecto de diseño en su conjunto requerirá más costos financieros. El diseño moderno del espacio de la sala de estar da la bienvenida al énfasis en la funcionalidad. Ver también techo negro en el interior de la sala de estar. Aplicación, fotos, soluciones de color y diseño de cortinas Dos ventanas es una oportunidad única para mostrar la imaginación y jugar con las posibilidades que ofrece el uso de textiles. Los huecos de ventana muy próximos pueden diseñarse simétricamente. Atención Por mucho que se eche a volar la imaginación, hay que recordar que es inadmisible decorar el salón con cortinas completamente diferentes. O elegir colores demasiado oscuros que impidan el libre paso de la luz solar. El color de las cortinas suele ir a juego con el tono de los muebles. ¿Cuáles son las posibles formas de utilizar las cortinas? La variante del espejo. Cuando las cortinas de diferentes ventanas parecen un reflejo las unas de las otras. Esta solución de diseño resulta más favorable cuando los huecos de las ventanas están en paredes diferentes. Cortinas ligeras que dejan pasar el máximo de luz solar. La elección de tejidos de distintos colores, pero con la misma textura. Con esta solución, vale la pena utilizar los mismos elementos decorativos que pueden unir la composición textil. Si las ventanas son pequeñas y están situadas a poca distancia unas de otras, con la ayuda de cortinas podrá unirlas visualmente en una sola. En los interiores modernos encajan perfectamente los stores, colocados directamente en los huecos de las ventanas X en la sala D. Estar de estilo escandinavo durante el día se puede prescindir de las cortinas, y por la noche para cerrar las ventanas con persianas. Enrollables externos hay que tener en cuenta que las opciones asimétricas solo quedarán bien en salones con interiores modernos. Si crea una variante clásica, es mejor que se detenga en cortinas idénticas o, en casos extremos, en el diseño del espejo. Ver también cómo crear un diseño funcional, y armoniosa sala de estar 17 metros cuadrados principios de la disposición de los muebles. Instalar paredes macizas o sofás enormes siempre es un problema en una habitación con dos huecos de ventana. Si las posibilidades económicas lo permiten, es mejor elegir muebles a medida. De este modo, podrá encontrar un conjunto que se adapte perfectamente a la distribución especial de la habitación. Primero decida qué tipo de muebles quiere ver en su salón si la superficie de la habitación lo permite. Puede colocar las sillas y los sofás justo en el centro, y girados uno frente al otro, y entre ellos colocar una mesa de centro. Otra opción para colocar muebles tapizados será la instalación de sillones cerca de las ventanas. Sofá en el centro de la habitación, una solución poco habitual en nuestro país, pero muy interesante y funcional cuando la sala es pequeña. Es mejor elegir muebles compactos, transformadores, sillas y mesas móviles. De lo contrario, la habitación parecerá sobrecargada, incluso desordenada. Las propias ventanas forman las zonas del salón. Solo queda encontrar una decoración digna de cada parte de la habitación. Atención. La zonificación de la sala de estar también se puede hacer con la ayuda de la disposición de los muebles. Colócalos en grupos funcionales, incluso sin elementos adicionales crearás todas las zonas necesarias. En una sala de estar pequeña bajo ventanas colocadas simétricamente puedes poner dos sillones. Ver también cómo crear un interior de salón moderno. Características de la iluminación de una habitación con dos ventanas. Si durante el día una habitación así está literalmente inundada de luz, el momento oscuro del día brinda la oportunidad de jugar con la iluminación eléctrica. En el pasado, los dispositivos de iluminación obligatorios eran una lámpara de araña, instalada en la parte central del techo, y una lámpara de pie. La tecnología moderna también ha traído innovaciones en las soluciones de diseño. Una lámpara de araña puede no ser suficiente para una iluminación confortable. El uso de iluminación LED puede servir para varios fines. Dos puntos crear una atmósfera romántica, lo que resulta especialmente útil si está desarrollando un proyecto de diseño del salón, que también hace las veces de dormitorio. Con la ayuda de la iluminación LED podrá zonificar la habitación, de modo que satisfaga plenamente sus necesidades. Un gran complemento a las lámparas de araña será la iluminación LED, oculta tras las cornisas del techo de dos niveles. Si se eligen tonos oscuros para el acabado, vale la pena prestar especial atención a la iluminación adicional, de modo que por la tarde y por la noche en la sala de estar era tan acogedor para pasar el tiempo como durante el día. Apliques añadirán comodidad y calidez a la habitación. Ver también diseño de la habitación 18 metros cuadrados. Características y posibilidades de la habitación matices del diseño de interiores con dos ventanas en una casa particular. Es en una casa privada hay habitaciones con dos ventanas, y la mayoría de los principios de diseño de habitaciones con dos ventanas son los mismos tanto para los pisos y la propiedad del país. Salón de una casa particular en estilo clásico aún así, hay una serie de características que ayudarán a crear un interior más interesante. Que en un piso de ciudad, una hermosa vista desde la ventana, puede ser un jardín de rosas, cultivado cuidadosamente con tus manos, un río pintoresco o un estanque aislado, un bosque frondoso. Todo el romanticismo y la majestuosidad del paisaje circundante pueden incorporarse al interior si eliges cortinas ligeras en lugar de cortinas pesadas. Si para un piso de ciudad la elección de la chimenea como elemento de diseño sigue siendo una cuestión excepcional, su presencia en una casa de campo no sólo tiene una finalidad decorativa, sino también funcional. En un salón con dos ventanas, la chimenea puede convertirse en el acento central de toda la composición. El efecto de entrar en la casa de un jardín o jardín de flores se ve facilitada por cortinas correderas en las ventanas francesas. Hecho hasta la superficie del suelo ver también diseño de un salón pequeño. Los secretos de los diseñadores diseño de una habitación esquinera. Las ventanas en la esquina de la habitación con un enfoque hábil puede convertirse en el punto culminante de todo el interior. Decoración del rincón entre paredes adyacentes, una gran idea para el interior del salón disponga muebles blandos en la esquina, cree una acogedora zona de recreo para toda la familia. Si las aberturas de las ventanas son grandes, entonces tiene las condiciones ideales para elegir una dirección de diseño minimalista. Las cortinas o persianas ayudarán a regular la luz. Coloca un pequeño tacta o cojines de colores claros en la esquina, así casi nada bloqueará el acceso a la luz natural. Si el salón también sirve como estudio, puedes hacer una estación de trabajo en la esquina. Esta solución te permitirá conseguir un grado óptimo de iluminación. Si la vista desde la ventana lo permite, puede utilizar acristalamiento panorámico. De este modo, su habitación se convertirá en un barco que navega lentamente por el entorno urbano. Si la habitación es pequeña, coloque pequeños sillones junto a las ventanas de las esquinas, y combínelos con una mesa de patas altas y curvadas con una lámpara de sobremesa o una elegante lámpara de pie. Crea el rincón de lectura perfecto a cualquier hora del día. Cuanto menor sea la superficie de la habitación, menor debe ser el número de accesorios y adornos interior de salón minimalista 2. Ventanas en la sala de estar puede ser percibido como una dificultad, pero también puede ser considerado como un reto, aceptando que va a hacer una habitación increíble, acogedor, penetrado por los rayos de sol caliente. La disposición competente de los muebles y los acentos, el acabado acertado, la correcta selección de los elementos decorativos ayudarán a crear una composición original, que servirá de inspiración para todos los miembros de la familia y causará verdadero deleite de los invitados. Gracias por ver el video.